Está con nosotros Alicia Bergar. Vamos a tocar un tema muy especial, las mamás solteras. Ándale. A ver, cuando una mamá se queda soltera, digamos ya con los niños y demás, se va el hombre, la deja sola, ¿cómo tenemos que ver la vida? ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo le echamos ganas después de pasar por ese proceso tan difícil? Buenos días, Santa Clara. Muchas gracias. Bueno, lo primero a lo que nos enfrentamos las madres solteras es la etiqueta, porque te etiquetan. Y además tú como madre soltera, pues emocionalmente eso te afecta, por supuesto, porque si pertenecías a un grupo, ahora ya eres la dejada, la divorciada. La criticada. Exacto, muy fuerte, es muy fuerte esta situación emocionalmente. Es un momento en que necesitas más apoyo y tristemente, si no te lo da tu familia, pues ya va lista, porque allá afuera te etiqueta y además emocionalmente es un momento muy difícil dependiendo de cómo te quedas. Yo, por ejemplo, yo me quedé en la calle, literal así, sola con mis hijas, llegué aquí a la Ciudad de México sola, como madre soltera, hace 13 años de eso y sin tener un techo además. Entonces, yo siempre le digo a mis mujeres, si yo pude, tú también puedes. No es fácil, no. Tienes primero que tomar conciencia con qué cuentas, qué tienes para salir adelante. Y esto es un momento muy difícil, hay que buscar apoyo. Lo que sí siempre recomiendo es una madre soltera, lo que no debes de hacer nunca es correr a relacionarte, porque terminas en un círculo peor que lo que es. Tienes primero que sanarte, primero que resolver, primero que estar bien contigo misma. Y algo que también recomiendo siempre que no debes de hacer es nunca ponerle enfrente a tus hijos al primero. Sí, claro. Un hombre luego otro. Exactamente, no. Fijarte a quién vas a meter a tu casa, porque pues no sabes, ¿no? Primero hay que sanarnos nosotras, estar bien con nosotras mismas, para luego poder dar un segundo paso, tal vez. Oye, pero afortunadamente ahora las leyes protegen un poco a la madre soltera, que antes no se hacía, ¿no? Sí, ya más, ya hay más. Y de hecho, aquí en México, yo tengo que decir esto, yo llegué aquí a la Ciudad de México en esta situación y alguien que a mí me tendió la mano aquí en México fue Julieta Lujambio que se dedica a hacer círculos de madres solteras. Y bueno, yo tengo precisamente ese punto, yo doy talleres también para madres solteras. ¿Por qué? Porque bueno, también es lo que a mí me tocó vivir y desde allí pues puedo comprender un poco más a las mujeres que están viviendo esta situación y que no es nada fácil. Bueno, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo tengo a mis dos hijas y a cada una de mis hijas le di una mamá para que no se pelearan. Sí, claro, está perfecto. Muy inteligente. Básicamente en la segunda relación con la mamá, mi hija la más chica, yo viví todo el tiempo, ella tenía cinco años y nos separamos, ¿no? Sí. Yo como buen papá, la verdad es que nunca la he dejado, es mamá soltera, vive con ella, yo cubro todo lo que se tiene que cubrir totalmente, pero aún así esta cuestión de la relación y la cuestión de los hijos, ¿cómo viven eso? Porque los hijos con una mamá soltera ya es distinto, ya no ven al papá en casa. Exacto, pero hay muchos puntos, déjame decir también algo importante, hay madres solteras por necesidad, por elección y otras porque… Por elección, exacto. O sea, hay de todo, no nada más todas son abandonadas y dejadas. Ah, gracias. No, no, no es porque sean, no, hay también madres solteras por elección, por decisión propia y también es muy respetable, pero como tú lo acabas de decir, tú eres un buen padre, pero no todos son así, ¿no? Tienes unos desgraciados. Él eligió. Claro, no fue nada tonta, ¿eh? No, no, no. Y lo más importante, los hijos. Exacto. ¿Qué diferencia hay entre vivir una madre soltera a vivir un entorno familiar? Fíjate que algo que también es importante es que cuando nos quedamos como madres solteras no tenemos que decir esto de soy mamá y papá, no, tú no puedes ser su papá, somos mamá y nada más. Yo hace 13 años, repito que soy madre soltera, bueno, mi hija, la más pequeña, bueno, ya está en la universidad, ya es la última, todas bien, gracias a Dios, no fue fácil, fue un trabajo arduo como madre soltera porque te tienes que poner los pantalones, tienes que resolver, tienes que estar, a veces no puedes estar o les das todo o te vas a trabajar todo el día y ahí entra la familia, si hay apoyo de los padres, de la familia, o sea, tienes que buscar apoyo. Oye, ya cuando estás en esta situación hay que cuidar algo muy especial que es lo que tocó vivir en mi caso en particular, mi madre en viuda cuando estaba embarazada de mí, se queda con mis dos hermanos más grandes y pues conmigo en el vientre, ¿no? Entonces, mi hermano el mayor siempre fungió como el papá en casa, eso también es importante que no suceda, creo yo, porque se toman desde pequeñitos ciertas atribuciones que no les corresponde y eso puede afectar como en el autoestima. Fíjate que yo recomiendo a mis mujeres cuando van a mis talleres puras mujeres y los talleres de madre soltera es básico, tú tienes que educar a tus hijos, a lo mejor te lo cuida la mamá, la hermana, no sé quién le pagas, pero tiene que haber una orden y tú tienes que poner las reglas porque si no al rato los niños ya no saben a quién obedecer y terminamos por otro lado. Mis hijas, pues bendito Dios, ya terminé y terminé bien, pero hay que tomar acción, mucha acción. Tienes que regresar, tienes que regresar porque hay muchas preguntas que hay que hacer. Felicidades, muchas gracias. Gracias a una mujer triunfadora, gracias, muchas gracias. de esta situación. reconocerlo. Y pues esperamos que regreses pronto. Sí, muchas gracias.